El bungalow de St. Paul está en St. Feliu de Gixols, a 5 minutos a pie de la playa de Seagaro. Cuenta con piscina al aire libre y un minigolf y ofrece bungalows con porche privado. Los bungalows de madera del St. Paul son de estilo mediterráneo y disponen de calefacción, baño con ducha, zona de estar y zona de cocina con fogones. El restaurante del camping sirve productos frescos y de temporada. También hay un supermercado pequeño y un bar donde se ofrecen pizzas durante todo el día. El bungalow de St. Paul cuenta con mesas de ping-pong, sala de juegos con futbolín y un programa de animación variado para niños y adultos. En los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como kayak en el mar, vela y piragüismo en el río Ter. Las hermosas localidades de Calella de Palafrugel, Peratallada y Begur se encuentran a menos de 40 minutos en coche del camping. El aeropuerto de Girona está situado a unos 40 minutos en coche y Barcelona, a 100 kilómetros. Es posible organizar traslados en taxi desde Barcelona y Girona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!